El día de hoy vamos a analizar una de las principales causas de estancamiento. Estancamiento es cuando por más que sigas entrenando dejas de tener resultados y esa causa es el hecho de hacer siempre la misma cantidad de repeticiones así que para lo cual les recomiendo varían los rangos de repeticiones si ustedes quieren seguir ganando masa muscular. Por lo general nuestros entrenamientos de hipertrofia se mueven en un rango de 8 a 12 repeticiones y la mayoría de personas llega a cambiar los ejercicios de su rutina pero sigue manteniendo el rango entonces los músculos no tienen un nuevo estímulo y por eso dejan de crecer. Por lo general en los entrenamientos hipertrofia estamos haciendo 4 a 5 series de 8 a 12 repeticiones cada una lo cual nos permite cargar un peso determinado pero si tú quieres activar las fibras más rápidas de tus músculos tienes que moverte más bien a rangos de fuerza en los cuales te vas a mover de una a cinco repeticiones y más bien vas a hacer muchos más sets puede ser de que hagas de 5 a 8 sets. La ventaja de hacer entrenamiento de fuerza es que luego te va a permitir cargar mucho más peso y cuando estés en tu entrenamiento de hipertrofia regular vas a hacer los mismos sets con las mismas repeticiones pero cargando más peso lo que te permite hacer un mayor volumen de entrenamiento y sabemos que eso luego se va a reflejar en un crecimiento muscular. Por otro lado también tenemos lo que son los rangos de resistencia hay algunas fibras que demoran mucho más tiempo en crecer sobre todo en algunas zonas como de repente la zona abdominal o los o las pantorrillas donde es bueno siempre darle series altas en ese caso te conviene hacer series de repente entre 15 a 20 repeticiones y puedes darle dos a tres sets o incluso cuatro si deseas pero es importante que las repeticiones se mantengan altas. Así que ya saben estimados si ustedes quieren seguir ganando masa muscular no solamente es importante cambiar los ejercicios sino también pueden cambiar el orden de los ejercicios y sobre todo pueden cambiar los rangos de repetición. Este tema me lo habían pedido bastante en el whatsapp de las asesorías así que cualquier consulta que tengan pueden enviarla a ese número o si no también dejarla entre los comentarios. Los invitamos a ingresar a nuestro canal estoy como José Balta si desean ver más vídeos como este pueden suscribirse igual no les cuesta un carajo caso deseen pedir sus aminoácidos dale click a esta o búscanos en nuestras redes sociales.